Aunque se dice que tal cual como diputado no hizo absolutamente nada para fomentar la cultura, el actor Sergio Mayer manifestó en su momento que él estaría buscando la jefatura del gobierno de la Ciudad de México en este próximo 2024. Pero ahora ese horizonte se ve muy, muy lejano. Después de recibir múltiples señalamientos legales, Sergio Mayer está por perder todos sus derechos políticos. Se ha mencionado que Sergio Mayer ahora sí que está muy preocupado, ya que ahora que perdió su fuero como diputado, no habían pasado ni 24 horas de haber dejado su cargo de elección pública, cuando había sido señalado legalmente por el uso indebido de influencias y colusión de lo que resulte. Si hace un mes el abogado de Ginny Hoffman ya lo había señalado por estos hechos, ahora es el abogado de Héctor Parra, quien también decidió interponer una querella legal en el Ministerio Público Federal. En caso de que Sergio Mayer sea responsable de los hechos y actos de los cuales lo han señalado, se amerita que él deba de estar en las instalaciones de la policía de 2 a 7 años, todo porque por entrometerse en asuntos que no le incumben. Lo que él quería era únicamente generar escándalo y polémica, esto para que los medios de comunicación pusieran atención en su perfil. Recordemos que hace poco de un momento a otro Sergio Mayer salió como el héroe del pueblo, apoyando a las hijas de famosos que tenían diversos contratiempos legales. Esto le valió que los medios especializados en la farándula le dieran cobertura especializada en sus actividades. Todo esto, qué casualidad, estaba sucediendo en plena campaña electoral. Lo que sucede es que Sergio Mayer quería reelegirse como diputado. Después de las votaciones, se pudo ver claramente que a Sergio Mayer le dieron completa y totalmente la espalda, pero los argüentes en los que él se involucró ya habían surtido su efecto. Por esta razón, ahora Sergio Mayer debe de responder ante un uso faccioso de la justicia. A Sergio Mayer parece que le vale un cacahuate todo el contratiempo legal que trae cargando en la espalda. Él aún así se aventó a decir que quiere ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, una aspiración que ya está más lejos que nada de cumplirse. Pues como ya quedó más que demostrado, las personas no quieren saber nada de él. Algunas personas han opinado que aunque Sergio Mayer no tiene talento en la política, lo que sí está frenando de tajo sus ambiciones es que él se quedaría sin el derecho de ser candidato, una vez que las personas que lo señalaron legalmente logren acreditar todas las responsabilidades que lo imputan. La ley en México impide que los aspirantes a un cargo político puedan registrar sus candidaturas si ellos están atravesando alguna situación o querella legal, como es el caso de Sergio Mayer. En cuanto Sergio dejó de ser diputado, se le vinieron todos los contratiempos encima. Este fue el moro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.